Arriba la botellita, arriba Y donde sea el cantinero Eso, vamos ahí, vamos a bailar y hacer Que se le va, eso Eso, vamos ahí A ver, cómo se baila, a ver, cómo se baila Ah, sí, 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 sí De los cuadranos, como hay ser De los cuadranos, eso De los cuadranos, de los cuadranos De los cuadranos, de los cuadranos Se arranca Eso, para esa barriguita de fondo, ahí Para la barriguita de fondo, de bonito Vamos a la botellita, vamos a la botellita Señores que ha reinado, esta no es balada Eso, eso Eso, eso Un bien cuantoriana, pa' los cuantorianos Un bien cuantoriana, pa' los cuantorianos Saracaya, allá voy a vivir con mi amor Saracaya, allá voy a vivir con mi amor Para mi cuantoriana, de ceñar, pues barriguita Que nunca fue Eso, sí, se baila, y así se goza No, 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 no ¿Cómo lo dijo? ¿Qué? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice? A vivir con mi amor Ya la caída ya voy A vivir con mi amor Y a vivir con mi amor, ¿no es cierto? Y a que sepan Los labios arro ¡Vámonos arroba! ¡Vámonos arroba! Así se baila y así se goza ¡Vámonos arroba! Justo ¿Dónde están los más alegres? ¡Que viva la boquizana! ¡Si, que viva los padrinos! ¡Eso! ¡Vamos ahí, mañana en el salón! Sonido de tocando, ¡sí señor! ¡Si, vamos ahí! ¡Todos arriba, todos arriba! ¡La mano se arriba! ¡Eso! ¡Vamos, sí señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, sí! ¡Vamos a bailar bien bonito! ¡A los solos lograron! ¡Se va a bailar, se va a bailar bien bonito! ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Eso! 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 ¡Que venga, tão alto, se va a bailar bien bonito! ¡Sólo ángase la botecilla! ¡Así, así, así! ¡Sí! ¡Dailame bastante, sí señor! ¡Con mi gente linda de soñar! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espera, señor! ¡Espera, señor! ¡Seguimos bailando, seguimos basando! ¡Eso! ¡Y seguimos bailando, seguimos basando! ¡Sí, señor! ¡Con mi gente linda de soñar! ¡Eso! ¡Toma ese, toma ese! ¡Eso! ¡Vamos a ir! ¡Eso es el dinero, eso! ¡Sí, sí! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡RICHA! ¡Nada de soñar! y y y y y ¡Gracias! ¡Ven que viva los abuelos! ¡Eso! ¡Sabecito, sabecito! ¡Viene! 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 ¡La soya! ¡Los abuelos! ¡Eso! ¡Los abuelos! 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 ¡No se comence! ¡No se comence! ¡Para todos enamorados! ¡No se comence! ¡No se comence! ¿Y dónde está la pasarela? ¡Lavarlos arriba! ¡Hombres y mujeres! ¡Lavarlos arriba! hombres y mujeres, la manos arriba, hombres y mujeres, la manos arriba y la manos arriba, hombres y mujeres, la manos arriba, hombres y mujeres, la manos arriba,